Acá no andará nadie a donde viene Si me dije que pasaba anoche, voy visitando Colegio abandonado Bueno, estoy justo en el medio de la entrada del colegio chicos Voy a darle un recorrido hasta que se oscurezca Vamos a estar de guía acá, después un poco de noche Y acá está toda la estructura principal Pero esto es como la parte más más relax Más atrás hay partes que están de verdad, hasta los clientes que de noche les voy incluso a perder Estaban los salones de los creo que de los chicos O sea, de los profesores perdón, acá están los salones de los profesores, sala de profesores y eso Y bueno, yo para TikTok chicos hice un video diciendo que esta era una casa que la dan media porque me han dado esa información ahora me entero que esto era un colegio whisky y y y parte de atrás, toda esta parte. Bueno la vez que vine de noche, que el video se los dejo acá abajo, en Tik Tok, siempre dije que me llamaba la atención unas ventanitas que están como por abajo, que son esas que están ahí. Son ventanitas bastante oscuras, no se hasta donde lleguen, no se que propósito tienen, pero bueno, de verdad que se ven mucho van hasta el frente, bueno se que se ve todo oscuro adentro, bueno se ve como pura basura, esta grandísima. Pero bueno, lo raro es que uno tiene como salida, son como puertas sin salidas, rarísimo. Comenten que creen ustedes que es. Bueno son como, voy a tratar de tomar el selfie arriba, arriba hay como un agujero en el techo, y no hay puerta, no tiene puerta. Rarísimo chico, rarísimo. Con todos los lugares, los que hoy están abandonados, hay restos después de que se quemó. ¿Por qué? Porque cuando queda solo el lugar mucho tiempo, los cables, los enchufe, la electricidad, los aparatos electrónicos, empiezan a fallar, y producen estos incendios. Bueno esta en la parte de atrás, hay una parte decida hacia allá, y ahí voy a ir, y quiero esperar a que sea de noche en ese lugar, para ver si puedo grabar algo más, y hacer una ronda también, cuando ya haya caído la noche. Bueno chicos, llegué a este lugar, estoy acá mirando un poco, hasta acá he ido al colegio, esta es la última pared, y se escuchan como, como se tienen llamando, se escucha en el video, pero se está escuchando como un, un sonido de, bueno, el típico de llama a un amigo, se escucha, escuchen ustedes, se escucha. Y no andan ahí más, con si alguien me tira llamando, pero no andan ahí más. Si bueno, ya estoy esperando, quizá vamos poco de noche, y después, para seguir después con el, con el recorrido, quiero hacer algo de noche igual. Fíjense lo que son estos, estas cosas, miren, tienen como, lo lié, y voy a ver si puedo estar adentro, para ver si es de noche, y voy a mostrarles un poco más, ya de noche. Bueno, estos parecieran como maceteros, pero bueno, no sé por qué me hice recordar a las tumbas del cementerio, las que están como por abajo, y son así también, como cuadradas. Era un poco escalofriante el lugar. Hay alguien mirando desde lejos, no sé quién es, lo pude ver acá, y lo estoy grabando ahora. Ahí ya está bien, fíjense, está asomado como por arriba de la pared. Les voy a marcar con un círculo rojo, yo no la puedo dar más zoom, pero les voy a marcar con un círculo, donde está mi video, al lado. Seguí la figura, está mirando hace rato, y no sé quién es. Estaba gritando algo, pero no lo entendí muy bien, gritaba algo muy parecido a mi nombre. Bueno, este es el siguiente lugar alquilar, en el que voy a dar unas psicofonías para mí más fuertes de las que he grabado. Básicamente, por lo que hice, con mucha atención, y ahora escucha con audífono. No sé lo que es esto, esto es como un pozo. Que bueno, me llega la duda de por qué es esto en un colegio, por qué hay pozos. Bueno, tengo solamente la linterna del teléfono, así que probablemente vaya perdiendo la visibilidad, pero voy a grabar hasta donde más pueda, y sin tanto corte. Bueno, ahí está lo que les contaba de la... de las vibraciones que no tienen salidas, fíjense. No tiene ninguna puerta. Son como... En la arriba tienen como lollito. Y no sé qué son. Pero son rarísimos. Ahí dibujaron una especie como militar. O cara guinero. Y ahí el número 62. 62.000. Sentí como venían jugando, chicos, acá. Y bueno, me llamó alta la atención porque acá no andaba ahí. ¿Pudiste leerlo? Bueno, yo también. Al principio pensaba que era un ente, un fantasma, pero no. Era una ventana. Siempre me he caracterizado, por decir la verdad, en mis videos. Y bueno, era una ventana, una simple ventana, que bueno, por el efecto del movimiento de la cámara parecía otra cosa. ¿Se escucha algo? Sí, juguete. Están como quemados. Hay una pistola de agua. Aquí es el lugar más raro, chicos. Estoy... Creo que esto era como un gimnasio o algo así. Por el tamaño que tiene. Nos juntaban probablemente a hacer clases o hacer actividades. Me acabo de dar cuenta de algo que me dejó un poco helado. Cuando llegué, paseo por aquí hace como 20 minutos. Y esto que está aquí, esto que está acá, no estaba acá. Acá no había nada. Esto que está aquí encima no estaba. Y ahora voy pasando de nuevo y está encima de no... Y no hay nadie más acá. O sea, el hombre que me... El hombre que me saludó en la entrada, pero es más allá. Está como... A 5 minutos caminando y acá no hay nadie más. Así que bueno, me puse un poco en el verso de eso ahí. Es que no estaba cuando pase por acá recién. Así como 10 minutos. Bueno, esto al parecer era un salón ya un poco más pequeño, chicos. Esto era un salón un poco más pequeño. Igual no deja de ser grande, pero es más pequeño comparado con los otros lugares en los que estuve. Y también ha llevado mucho la atención. Les dije antes que parecía como una iglesia. No creo que se alcance a ver ahora, pero vean el video para retorcearlo. Cuando va a ser por acá. Se ve como una iglesia en la parte de atrás. Como una cúpula. Esa es la parte de la entrada. Acá era como... No sé cómo ustedes estudiaban. Había una entrada y estaban como toda la oficina ahí. Bueno, esta era esa parte. Acá estaban todas las oficinas y todo el cuento de la... Percepción, los profesores. Y esto no sé si parece un refrigerador. Bueno, esto está... Está todo hecho mierda. Todo destruido. Y la salida está por acá. Miren esa mujer que está ahí. La he visto todo el video. Lo dije en Tik Tok también en un video que hice. Y no tengo idea quién es. Pero bueno, chicos. Hasta el video. Espero que les haya gustado. Si escuchó algo, díganmelo también. Un lugar enorme. Y bueno, quería mostrárselo un poco de día y también de noche. Eh... Como digo siempre. Sigue tus sueños. Y sal de tu zona de confort. Adiós amiguitos y amiguitas de lo padre normal. Y ¡BRIMATING… Y Gracias por ver el video.